Quineciendo permite supermóxido orbitador. ¡Eno! ¡Entra a ese cohete! ¡No! No dejaremos que destruyas este mundo. Entonces muere. ¡Está enfermo! ¡Te lo dije! Eres un antitrán fuerte, pero no lo suficiente. ¡Démenos dos minutos, 30 segundos! ¡Démenos dos minutos! 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 ¡Uno es nada! ¡Démenos dos minutos! ¡Gracias! ¡Démenos dos minutos! ¡Démenos dos minutos!